Un panel con 4 kilómetros de longitud adornará el metro de Sao Pablo con imágenes de la ciudad y por supuesto de fútbol. La obra que partirá de la estación patriarca del metro terminará en Corinthians y Taquerao, frente al estadio del mismo nombre que será la sede inaugural de la Copa del Mundo en Brasil. 70 artistas se encargarán de hacer los dibujos en la vía principal de acceso a Taquerao. El gobierno brasilero deberá invertir más de un millón de dólares en la obra. La Copa del Mundo 2014 se celebrará entre el 12 de junio y el 13 de julio.